Baby Bus Soy un feliz limpiador Te tengo Otro por aquí Ayuda Oh, alguien está pidiendo ayuda Por allá Ayuda, ayuda, que alguien te ayude No te preocupes, te ayudaré Guau, el limpiador del río, el señor Hordito Rinco Muchas gracias No hay problema Un montón de basura viene hacia aquí Yo me encargo Pequeños vagres, vayan a un lugar seguro ahora mismo Cuidado Qué delicioso ¿En dónde debo arrojar esto? ¿Aquí? Oye, Hank Debes arrojar eso en el bote de reciclaje Para que se pueda reciclar y se convierta en algo útil otra vez Entiendo ¡Emergencia! ¿Qué hace? Caca, ¿cuál es la emergencia? Ornito Rinco Un mamífero que pone huevos Tiene el pico como el de un pato El cuerpo como el de una nutria Y la cola como la de un castor Guau, tiene una apariencia muy única Es bueno recogiendo cosas en el agua Por lo que trabaja como limpiador del río Pero hoy se lastimó haciendo su trabajo Necesita su ayuda ¡No ayudaremos! ¡Súper equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duele mucho! ¡Ajá! ¿Qué puedo hacer? ¡Súper equipo de rescate! ¡Por favor ayuden al señor Ornito Rinco! ¡No se preocupe! Lo chequeé ahora mismo Empecemos a analizar Aquí está el resultado El señor Ornito Rinco se lastimó el pico Los Ornito Rinco cierran sus ojos en el agua En su lugar, usan su pico como sensor Y así saben por dónde ir Por lo que su pico es muy importante para ellos ¡Ok! ¡Le daré su tratamiento ahora mismo! ¡Oh! ¡Wow! La herida debe estar por aquí ¡La encontré! ¡Señoronita Ringo, por favor, aguante un poco, Maggie! ¡Ya está haciendo lo mejor para ayudarnos! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca! ¡Súper Máquina de Recuperación! ¡Listo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muchas gracias, Súper Equipo de Rescate! ¡No hay problema! ¿Por qué hay más y más basura flotando en el río? ¿Qué está pasando? ¡Llamaré al cuartel general! ¡Caca, más y más basura está flotando en el río! ¡Por favor, averigua qué está sucediendo! ¡Entendido! ¡Iniciar investigación! Lo encontré, un camión de basura está colgando al borde del acantilado y la basura está cayendo al río. Es peligroso y el camión necesita su ayuda. ¡Eso es la razón! ¡Voy en camino! ¡Pide ayuda a Hank! ¡Entendido! ¡Miu Miu, encárgate de lo que pase aquí! ¡Ok! ¡Hank, ponte en acción! ¡Entendido! ¡El gran Hank puede resolver cualquier problema! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Superequipo de rescate! ¡Señor burro! ¡Aguante ahí! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Muy gracias, superequipo de rescate! ¡Oh, no! ¡Son residuos peligrosos! ¡Si caen en el río, causarán una grave contaminación! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Señor burro! ¡Está en peligro! ¡Súper velocidad! ¡Misión cumplida! ¡Señor burro! ¡Está a salvo ahora! ¡Oh! ¡Toda la basura se ha ido! ¡Gracias por su ayuda! ¡De nada! ¡Miren, el río está limpio! ¡Sí, estoy muy feliz! ¡Creo que puedo vivirnos cuantos años más! ¡Bienvenidos! ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Señor jirafa! ¡Yo quiero un auto de juguetes! ¡Yo quiero un dinosaurio! ¡Está bien! ¡Se los daré! ¡Aquí tienen! ¡Gracias, señor jirafa! ¡Mi dino, dino! ¡Ok! ¡Dino, dino! ¡Esperen un segundo! ¡Señor jirafa! ¡Mi cuello! ¡Me duele mucho! ¡Llamaré al super equipo de rescate ahora mismo! ¡Llamenco! ¡Llamenco se ven muy elegantes! ¡Ajá! ¡Me encantan sus cuellos largos! ¡Oh! ¡Emergencia! ¡Caca! ¿Cuál es la emergencia? Jirafa, el mamífero más alto de la Tierra Hoy se lastimó el cuello mientras hacía su trabajo No se puede mover y ahora tiene mucho dolor Necesita su ayuda ¡Lo ayudaremos! ¡Súper equipo de rescate, vamos! ¡Súper equipo de rescate! ¡Está en camino! ¡No! 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 ¡Pero aguante un poco más! ¡El super equipo de rescate está en camino! ¡Superequipo de rescate! ¡Por favor, ayúdenme al señor jirafa! ¡No se preocupe! ¡Ajá! ¡Empecemos a analizar! ¡Aquí está el resultado! ¡Dos huesos del cuello del señor jirafa están rotos! ¡Parece muy serio! ¡Oh! ¡Le daré su tratamiento ahora mismo! ¡Súper máquina de recuperación! ¡Oh! ¡Ya no duele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello está bien ahora! ¡Bien! ¡Eso es genial! ¿Qué pasa, señor jirafa? No me gusta mi cuello largo. ¿Ah? ¿No es bueno tener un cuello largo? Para nada. He perdido cientos de empleos debido a mi cuello largo. ¿Qué? Una vez trabajé como conductor en una granja. ¡Oh! 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 ¡Hay un incendio! ¡Vamos! ¡Bombero elefante! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Superequipo de rescate! ¡Todos! ¡Cúmranse la nariz y la boca con una toalla mojada y síganme! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Empecemos a buscar vida! ¡Hay gente atrapada arriba! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miu Miu! ¡Unos niños están atrapados en el tercer piso y la puerta está bloqueada! ¡Necesito más tiempo! ¡Ok! ¡Pensaremos en algo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado estrecho como para entrar! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Oh! ¡La escalera no puede llegar! ¡Los niños están en peligro! ¿Qué debemos hacer? Creo que... ¡Yo puedo hacerlo! ¡Bombero elefante! Creo que puedo alcanzarlos. Déjenme intentarlo. ¡Oh! ¡Ok! ¡Por favor, haz lo que puedas! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Telicense por mi cuello! ¡Deslizarnos! ¡No tengan miedo! ¡Miren! ¡Mi cuello se ve como un tobogán largo! ¿No? ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo tienen que desvizar! ¡Lo sujetaré! ¡Wooow! ¡Been! ¡Niño! ¡Es tu turno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No! ¡Súper velocidad! ¡Bien! ¡Lo lograron! ¡Súper equipo de rescate! ¡Gracias! ¡No podríamos haberlo hecho sin la ayuda del señor jirafa! Nunca pensé que mi cuello largo sería de ayuda. En realidad, tu cuello largo fue de gran ayuda. ¿De verdad? ¿Te gustaría unirte a nuestro equipo? ¿A su equipo? ¿Quieres decir que puedo ser un bombero? ¡Claro! ¡Necesitamos un buen compañero de equipo como tú! ¡Me encantaría! ¡Conseguí un nuevo trabajo! ¡Felicitaciones por conseguir un nuevo trabajo! ¡Vamos junto! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no.